¿Cómo estás? una cosech walnut, era impresionante Ero casi que hicimos enyer tuvimos un rescatar A la mañana terminamos el lote de diferença terminamos de trillar los sedicatos y llevamos al cielo Y bueno, empezamos la caja al cielo lo apreciamos que en un mundial situábamos un gigante con un 16 adentro, viste, a los mierda cuetazo, viste, se escuchaba un tiroteo impresionante adentro, viste, y bueno, resulta, le digo al Raúl, parar un poco, que acá hay algo mal, que no anda bien, viste, y bueno, afirmativamente, resulta que se habían roto los aireadores, viste, y bueno, viste, los aireadores, mal que mal, eso, refrigera, viste, eso ahí adentro, y bueno, pues se ve que el cielo levantó tanta temperatura, che, que el maíz empezó a hacer pororo ahí adentro, viste.